Recordando a mi compadre Berna con Efi empezamos En paz descansé mi viejo allá en el cielo nos miramos Empecé chambeando recio de ahí me vine pa'l gabacho Pa' Tuxon pa' ser exacto y a jalar pa'l otro lado Robando carros tenía lo que yo necesitaba Manejando por la línea pa' México los llevaba No vimos en cantidades que me permitía alentar A este mundo de la mafia ahí la vida me cambiaba No ocupo de mucha gente pa' sentirme muy valiente Y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente Somos de la vieja guardia de Don Mencho Somos gente transitamos por Vallarta Siempre firmes no corrientes Un señor o nene charco quien trabajo me brindó Y ahora calo con las cuatro no lo niego soy de acción Machaqueando el mandado pa' sentir de lo mejor En un Mercedes del año empotraban del viejo Y no me muevo sin el junior Chucky Beto al almillo Aquí rifamos el cuero pa' lo que orden el señor Soy de Jalisco Cártel C.J.T.N.G. pa' que se ponga listo A huevo viejo